Julio dice que cuando Fernanda le pidió que se fueran a vivir con su abuelita para que no estuviera sola, jamás se imaginó que la señora lo iba a tratar con la punta del pie. Julio debe de entender que Fernanda merece algo mejor. No la soporto. Su abuela es un demonio. Lunes, 5 y media de la tarde, Azteca 1.